Para el impulso de la política industrial sabe que tiene toda nuestra colaboración, nuestra ayuda, siempre que haya un rumbo claro y una política propia. Por eso propusimos, por eso está firmado un pacto industrial que esperamos ver reflejado en los próximos presupuestos de la comunidad. Ser presidente es que es muy fácil. Cuando las cosas van bien, el mérito es suyo. Cuando las cosas van mal, la culpa es del gobierno de España, de Pedro Sánchez o de la oposición, que parece que tiene la responsabilidad de su incapacidad como gobierno. Yo le aconsejo que en sus preguntas al menos abandone el modo electoral y ponga en marcha ya meses y meses después el modo gobierno. ¿Por qué? Usted está haciendo una ronda por todas las provincias y va a León y dice que hay que apoyar su desarrollo, va a Zamora y dice que necesitan un plan, va a Burgos y dice que necesitan más industria. Es que usted es presidente, no un comentarista, no un tertuliano. Así que póngase a actuar, a desarrollar ese pacto industrial. Sí, no pasa nada, ponga un rumbo claro. ¿Cuál es su modelo en materia de desarrollo industrial, económico o fiscal? El que atacaba el cupo vasco y lo llevaba a los tribunales o el que lo pacta con ciudadanos porque ahora hay elecciones en el país vasco. ¿Cuál es su modelo? El que recurría a las vacaciones fiscales vascas, se supone porque gobernaba el PNV, o el que cuando las vacaciones fiscales son en Madrid le parecen bien porque gobierna el Partido Popular y esto ya ni rompe España ni perjudica a Castilla y León. ¿Cuál es su modelo? El del pacto por la financiación autonómica, el de Maroto o el de Carriedo o el de la señora del Olmo. Es que si no hay política industrial, señor Mañueco, si no se lo toman en serio, si al final van a responsabilizar también a la oposición de su labor, pues no va a haber solución al problema demográfico y de empleo de esta tierra. Nosotros hicimos un pacto industrial con ustedes, pero nuestro pacto, nuestro acuerdo es con la gente de esta tierra, con los vecinos de Barruelo que les han quitado las urgencias médicas, con los padres y madres de Guardo que les han dejado sin pediatra, con la gente que se manifiestan al leo del obispo, algunos del Partido Popular, alcaldes del Partido Popular, con los de Sejas de Aliste que ayer pusieron en marcha el plan piloto con ocho médicos de los 16 que habían prometido. Le convendría escuchar un poco y ponerse a trabajar. Si nosotros, insisto en esto, le vamos a ayudar como hemos hecho siempre. Pero ese es el pacto que queremos, el de la gente de Castilla y León. Muy bien. Gracias.